Noche de paz, noche de amor, todos duermen del redor Entre los astros que esparcen su luz, ven anunciando al niño Jesús Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz Venga a celebrar la Navidad con tal, sigue la señal, vamos a cantar Próspero año nuevo te desea dar, tu señal abierta en esta Navidad Somos la televisión, tenemos emoción, queremos regalarle a tu familia lo mejor en esta Navidad Y con todo el corazón, junto a tu familia, siente la alegría en esta Navidad La familia da lo que quiere desear, no es ver año nuevo y feliz Navidad Tu canal 30 te desea, dicha y prosperidad, a gozar Ven a celebrar la Navidad con tal, sigue la señal, vamos a cantar Próspero año nuevo te desea dar, tu señal abierta en esta Navidad Y si somos emoción, somos la televisión y el canal 30 Tu señal abierta en esta Navidad Volviste a la señal en diciembre Y por todo el año, sigue disfrutando De la mejor programación de la región central Sigue la señal, sigue la señal Tu familia da, te quiere desear, tu cero año nuevo y feliz Navidad Tu canal 30 te quiere desear, tu cero año nuevo y mejor Navidad Tu señal sin fronteras, el canal 30 Opinión, opinión, información y diversión Te pagamos todo el año para darte lo mejor Esto sí es televisión Conta televisión Ven a celebrar la Navidad con tal, sigue la señal, vamos a cantar Próspero año nuevo te desea dar, tu señal abierta en esta Navidad Ven a celebrar la Navidad con tal, sigue la señal, vamos a cantar Próspero año nuevo te desea dar, tu señal abierta en esta Navidad Que este año nuevo sea próspero para Venezuela Para seguir llevándoles la información de manera objetiva y veraz Y que nuestro trabajo sea una ventana abierta al periodismo del mañana Queremos una Venezuela llena de chamos felices Donde la paz, el amor y la solidaridad sea la base de todo Y que la felicidad y la alegría esté siempre con ustedes Ven a celebrar la Navidad con tal, sigue la señal, vamos a cantar Próspero año nuevo te desea dar, tu señal abierta en esta Navidad Que el niño Jesús traiga a cada hogar de Venezuela una luz de esperanza Que nos guíe y nos permita visualizar lo mejor de cada momento Para hacer de este país un maravilloso espacio donde reina el amor y las energías positivas Ven a celebrar la Navidad con tal, sigue la señal, feliz Navidad La pintura de su... La pintura de su...